¿Te acordás cuando te mandé una foto el otro día? Tenía la concha con pelo. Y ahora me la pelé. No, señor. Agarré la maquinita, tengo una maquinita para depilar, ¿viste? A ver, espera. Y me agarró la locura y agarré y la peleó. ¿Sabés por qué? Porque un día andaba en bicicleta y me sentía... Cuando se ve que transpiría un montón y me sentía a la concha. ¿Cómo puede ser? Que tengo 50 años. Claro. ¿Para quién es? ¿Quién es? No sé, hay gente que comparte experiencias. Alonso, Alonso, la actriz. Conchita Alonso. Muy lindo mensaje. ¿Para quién es? Patsu. No sé. ¿Pero lo ha elegido a alguien de acá? ¿Eh? No dijo nombre, no dijo nada. No, no dijo nombre. No, no. A lo mejor para el programa de Nico Keato. No, no, es para vos, para vos. Acá dejó otro mensaje. Corinto.